Porque ojo, se han filtrado lo que podrían ser las especificaciones de los nuevos Honor Magic 7 Pro De hecho, fijaros, me he cambiado hace poco al Honor Magic 6 Pro, lo tengo por aquí Y es un telefonazo, de hecho tiene la review en el canal si la quieres ver Pues bien, lo que se ha filtrado del Honor Magic 7 Pro tiene muy buena pinta Va a haber varios modelos, el Magic 7, el 7 Pro, el 7 Ultimate y el 7 RSR Porsche Design Ya sabéis, este diseño loco que hacen en colaboración con Porsche para darnos algo muy caro y muy loco Pero el más importante quizás sea el Honor Magic 7 Pro Porque es seguramente el que llega a la mayoría de mercados y entiendo que al nuestro también ¿Qué tendría este teléfono de Honor? Pues básicamente creo que es continuista respecto a la generación anterior Pero no defrauda en absoluto, mejora ciertas cosas Tendríamos una pantalla de 6,82 pulgadas, 2K, OLED, 120 Hz, sería LTPO 8T Y básicamente es una pantalla muy similar a lo que tenemos hoy en día Que por cierto es un pantallón impresionante Y creo que si Honor la hiciese plana Atraería a todos esos usuarios que buscan un teléfono de Honor de gama alta Pero no les gusta la pantalla plana Aunque ya veremos por qué esto no se ha confirmado Evidentemente traería el Snapdragon 8 Generación 4 Un procesador muy top evidentemente Y las últimas memorias UFS 4.0 Se habla pues evidentemente de 256, 512, 1TB de almacenamiento Y luego pues versiones de RAM también muy buenas ¡Ojo! Tendríamos 5.800 mAh de batería que me parece una barbaridad Tendríamos casi 6.000 mAh Honor, para el que no lo sepa, es líder en hacer estas baterías de... Creo que son de silicio de carbono o algo de eso, no me acuerdo en memoria Que son baterías básicamente que pueden meter más amperaje, menos espacio Por eso por ejemplo el Honor Magi 6 Pro es de las mejores autonomías en Android Porque tiene una batería monstruosa Pues se superarían todavía más Tendríamos 100W de carga rápida 66W de carga inalámbrica Y luego ojito tendríamos La cámara frontal sería de 50MP Si volveríamos a tener una cámara 3D para este reconocimiento facial Que es el mejor en Android sin discusión Y luego tendríamos 3 cámaras en la parte trasera Principal de 50MP Que sería de Omnivision, según se rumorea Tendríamos otro Ultra Wide Un ultra gran angular de 50MP Y luego un periscopio, un telefoto De 50, perdón, de 200MP En este caso de Samsung, el HP3 Lo cual estaría muy bien Y que evidentemente ya veremos si nos da este 2.5x, un 3x Yo le pediría a Honor que fuese un poco más allá con el zoom Y nos diera al menos un 3.5x, un 5x Estaría muy bien porque el Honor My 6 Pro tiene un telefoto de la leche Pero a veces se me queda un poco corto Para, depende de qué fotografía Para retrato, para arquitectura Así que bueno, pinta muy bien Pinta muy bien Habréis estado viendo algunas semi-imágenes De lo que pueden ser las filtraciones Pero no hay mucho más Tiene muy buena pinta Y yo sinceramente tengo muchas ganas de verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!